Bueno, vamos a hacer unos deliciosos chicharrones No van a ser carnita, van a ser chicharrones Pero los compré, los quería así Aquí le llaman 50-50 Que vayan un poquito carnudo Y que traiga también Del lado del cuero Ok, pues el cuero ya se lo quitaron Nomás es la gordura Así que va a salir mucha manteca Ahí estamos Vamos a ver cómo continuamos Bueno, mis amigos Creo que solo voy a hacer estos Voy a dejar este Para después comérmelo en una Ya es mucho chicharrón De pura carne Entonces, mejor lo apartamos Para comerlo de otra forma Ya es mucho Solo para mí es mucho Bueno, y mi familia, nuestra Pero es bastante Y un cafecito no puede faltar Cajito negro, miren Aquí estamos Vamos a seguir Vamos a cocinar Un día lluvioso Está lloviendo aquí Pero está sabroso para cocinar ¿Sí? Con el cafecito Saludcita Deliciosos El tazajo Pues este lo vamos a alzar Para otro Para lo otro Así que Este pues ya lo comemos Con tomatillo Trebollita picada Algo ahí Vamos a ver cómo lo quitamos después Pero ahorita vamos a hacer los chicharrones Bueno, vamos a hacerlo en dos cazuelitas En estas Tengo una cazuela grande afuera Tengo de estas Igual que estas Pero grandota Pero mejor lo voy a hacer en dos cazuelitas pequeñas Para hacer los chicharrones Esto lo vamos a llevar para afuera Y empezar a freírlos Pues esto nomás le voy a echar saborín Y sal Es todo lo que yo le echo a los chicharrones Bueno, vamos a echar Vamos a utilizar esta manteca Ah, pues sí No, yo puse Manteca de cerdo La vamos a echar primero Y la vamos a empezar con Con una lumbre Calmadita ¿Quieres leche? Y volteándolo Para cuando este suelte su manteca Pues ¿Quieres leche? Ya no voy a necesitar más Pero sí tengo que echarle un poco primero ¿Quieres leche? Pues le vamos a echar la manteca Manteca no importa lo que le echemos De todo modo Desde acá va a salir mucho Mucha manteca Entonces Ya después se rescata la manteca Vamos a apartar este Porque tiene su tapadera Para llenarlo de manteca Nueva Fresca Bueno, pues vamos a llevarlo Allá afuera Miren como está de rico el día Miren como está el clima Le vamos a echar una naranja De esta Una naranja de esta La vamos a echar En vez Están los palos Llenos de naranja Y de limones Están limoncitos también Ok Entonces vamos a Bueno Aquí vamos a echar la sal Vamos a estar meneando Poco a poco Poco a poco Vamos a ir probando A ver como nos va quedando De sal Que tal saben Que ya esto es al gusto Voy a echar un poco De sabor Aquí Igual a la otra Pueden ver como ya el chicharrón ya está Cambiando un poquito Cambiando un poquito de color Porque estos Casitos son muy Muy especiales Para esto Aquí podemos ver La manteca Abajo Que ya se derritió Entonces Ahí vamos a esperar Vamos a ir dándole poco a poco Como les digo Al ratito Ya les voy a echar un Voy a partir una naranja Y le voy a echar el jugo De una naranja Como les digo Esto ya es Opcional Cada quien hace sus Sus cosas a su gusto Lo que si les hace Es que quedan sabrosos Muy ricos Así as y 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 este clima es sabroso fresco y y y y y y y así es mi amigos a veces antojan las cosas y uno pues hay que hacerlas hay que hacerlas la vida es tan corta que que a veces dice uno quería comer unos cicerroncitos quería comerme algo y y no lo hice y pues hay que hacerlo hay que hacerlo miren que rico cómo se mira vamos a voltearlos miren ahí van ahí van quedando ya van agarrando un poquito de color bueno se miren rojo pero no está rojo pues ahí están los perritos y pues ya el palo de granada ahí está ya se ya la granada se comieron ahí están cajando solos así que así que así que ya las pueden ver miren miren ahí 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 están las granadas se están partiendo miren los animales se las están comiendo miren miren ahí están ahí están ahí están vamos a pausar miren así se miran están deliciosas mmm también dulces pero cuando uno tiene ahí eso no he comido yo cuando uno tiene árboles pueden ver los naranjos los limones ahí están pues ya uno están los chiles miren estas ramas se me caeron para acá se me caeron porque están llenas de limones a nudos, a gajos entonces pero es que aquí se da de todo si uno siembra todo se da todo se da y uno siempre hemos cortado acá hasta los años hemos cortado pero bueno que les digo si uno siembra todo se cosecha de todo se da o vamos a ir por unas naranjitas vamos a ir por unas naranjitas para echarle al pero miren que chulado miren que naranjotas miren que grandes uuuh que delicia muy rica esta naranja así que le vamos a echar una sal a los chicharrones y aquellas pues estas andan las ratas ahí podemos ver miren miren todo esto que se mire ahí abajo tirado son las ratas que vienen a comer ya les puse veneno pero no quieren morirse pues ni modo que como es naranja verdad como es naranja porque hay hay naranjas de sobras vamos a seguir volteando este lo que tiene los chicharrones que tiene uno que está al pendiente tiene que estar meneando y meneando para que no se vayan a pegar entonces bastante uno eso es lo que vamos a hacer ok vamos a ir viendo como van a ir quedando los chicharrones ya cuando el chicharrones nos este agarrando un poquito de color entonces va a ser cuando yo le voy a echar las naranjas para que lo penetre no se va algunos creen que les va a quedar dulce no 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 para nada al contrario es una y después pues les voy a enseñar un secreto como los chicharrones para que les queden así como cafecitos bien bonitos bien ricos lo que si se necesita con el charron siempre es que uno los este meneando para que no se peguen que se volar manteca les voy a enseñar las cazuelas que yo tengo para hacer lo podía hacer de una sola cazuela pero me dio cosa a traerlas es una cazuela grande miren vamos a ir acá vamos a acompañarme mucho bueno mucho bueno miren aquí tengo las cazuelas yo tengo dos cazuelas tienen hojas ahí de árbol pero están intactas las cazuelonas estas ahí las iba a hacer pero como está el día lluvioso está algo así no quise quise mejor que es un horno este así hacen las dos partes miren como este papayo que bonito verdad pero el frío ya me daño este miren me lo mato Pobrecito mi arbolito Se me murió Pero, ni modo Miren, ahí hay Como les dije, todo se puede cosechar Aquí están los chiles Tienen más chiles Ahí hay mucho chile Y pues De este chile hay mucho De esta clase tengo mucho Que es chile chiltepé Miren Aquí está la seña De nosotros hemos cortado Mucho, mucho Allá hay más Aquí tengo más chiles Allá está otra mata Aquí tengo otra mata Y este es un palo de mango Porque cuando estas naranjas El mango crezca pues Que elimine las naranjas Porque yo ya tengo muchas naranjas Entonces Mejor el palito de mangos Pues este No sé los que conocieron mi casa más antes En otros videos que tenía piscina Así que la cerré Y hice mi patio grande Y pues ahí está la La fuente La fuente fuente también ya Nomás que ahorita no la quiero poner Es tiempo de invierno Mejor en verano En tiempo de verano Ok, entonces vamos a mover los Los chicharroncitos Miren que están agarrando otro Otra forma Los chicharrones ya están agarrando Otra vista Porque ya empezaron a soltar Su propia mantequita Ok Bueno, ahorita vamos a ver Amigos, aquí traigo el jugo de dos manzanas De dos naranjas Se lo vamos a echar aquí Un poquito aquí Un poquito aquí Este ya cuando el chicharron Ya estaba agarrando La consistencia Entonces ya Ya se le echa el cubito Porque miren que este chicharron Ya está Ya soltó Porque el chicharron suele pegarse En las ollas Ya este ya no se suelta Porque ya soltó Su propia grasa Estén suavita Ya con el jugo Ya Ya entra bien Y hace que el chicharron Este un poquito más suave Como les digo Siempre hay que menear Menear y menear Tratar de que De que de abajo Venga para arriba Ok Vamos a ver Vamos a seguir Pues ya van agarrando Con el colorcito amigos Que delicia Como están quedando Se van ricos 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 Ahí va la cosa Miren como van quedando amigos Ahí van los chicharroncitos Van quedando En toda la manteca que soltó Pues esa manteca Se va a ocupar Comer frijolitos fritos Que se yo Ahorita ya después que Lo que hice Que le bajé Le bajé a la lumbre Para que se doren un poquito Y ya después Pues le vamos a echar Yo le echo un poquito De De limón Con un poquito De De leche Poquitito en una taza Agarro eso Lo mezclo Y lo echo aquí Y quedan los Los chicharrones Quedan bien brown Bien Este Cafecitos todos Bien cafecitos Bien bonitos Y saben muy ricos Así que Aquí ya le bajamos El juego Para que ya no se nos vaya a estar Porque estas cazuelas Son nuevas Y se me quería pegar un poco Así que tiene que tener Mucho cuidado Con las cazuelas nuevas Estas las trajes De allá De Las trajes De acá De De Magdalena Acá pegado Para Hermosillo Sonora Ok Ciudad Magdalena De ahí las traje Así que Así están las cosas Y ahí van los chicharrones Ahí van quedando Que delicia Ahí van quedando Miren nomás Que chulada Que chulada Mmm No me Van quedando Riquísimo La andas Probanda Miren Ahí Aquí Mmm Al pie Estamos Aquí los acompañó Un arroz Y unos frijolitos Negros Vamos a ver Ok mis amigos Aquí traigo limón Vamos a cortarlo El palito Entonces Limón Y aquí traigo Un poquito De Leche De miel Le echamos limón Aquí A la leche Así Ok Lo meneamos Lo meneamos Y le echamos Le echamos Aquí Ok Un poquito aquí Un poquito aquí Un poquito aquí Esto lo hacemos Para que se nos Emparejen Los 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 chicharrones Los chicharrones Ahora todos Se van a volver Bien Más suavecitos Y más Más cafecitos Todos Agarran Todos El mismo Color Ok Ok Miren Este es lo que enseñar Cómo Están quedando Miren Como se miran Miren Este chulado Y se vuelven más suaves Entonces Estos aquí De la misma manera Venimos Los meneamos Esto no le va a pasar Nada a su manteca Ni nada Para nada Entonces Ahorita van a Vamos a poner A Que le había bajado El fuego Un poco En lo que fui A traerle Limón Y la leche Ok Entonces Pero Ustedes pueden ver Cómo están quedando Los chicharrones Y qué delicia Qué delicia En realidad Qué delicia Miren Ya están suavecitos Ya no se pegan nada Se estaban pegando Antes Pero Y ahora Ya no Pueden ver Que ya están Emparejando Y toda esa manteca Es la que sobró Miren Entonces Ahorita Le vamos a dar Un cocimiento más Para que los chicharrones Ya queden más Lo que es la gordura Y todo Ya se termine De cocinar Pues ya están Ya están cocinados Y los que le gustan Así aguaditos Pues está bien Pero ahorita Vamos a ver Cómo van quedando No quiero Aquí Ahí van quedando Los chicharrones Y no más Qué chulada Juego manso Bueno mis amigos Vamos a proceder A sacar los chicharrones De aquí Hay que dar Hay que dar Los chicharrones Sabrosos Es una delicia Si los miran Un poquito Así Chafecitos Es porque Deseché Pero si ustedes Los miran Así Miren Miren Ahí pueden ver Cómo están Bien cociditos Ricos Y así Fue como quedó Con el Con el Como le eché El limón Y la Y la leche Por eso Que agarren El color Cafecito Así Parejo Ya lo pueden ver Que está parejo El color Pero ahorita Lo vamos a echar Mi señora Esto Lo vamos a echar Aquí Para que escurran Bueno va Miren pongamos Aquí Yo puedo agarrar Este chicharron Este aquí Y me gusta Suavecito Suave Bien Suavecito Entonces vamos a proceder Pasar Todos los chicharrones Para que la manteca Nos quede ahí Y lo que escurra Pues Va a escurrir A la pan Que tenemos Abajo Pero pueden ver Que los chicharrones No quedaron duros Quedaron suavecitos Bien Suaves Ok Ahí estamos Bueno mis amigos Pues miren Toda esta manteca Sobró Entonces Esta la vamos a pasar A un solo Caso Para Pues ahí están Los chicharroncitos Como les dije Lo podemos ver Miren que suavecitos Miren que suaves Suaves Ah Con una mano Ustedes saben Como cuesta Miren El que toque Que lujo Pues lo puse ahí Para que se Boten toda la grasita Miren que delicia Esta con textura Se la da la leche Con el Poquito de limón El jugo de limón Y el poquito de leche Entonces ya los hace Que se miren De esa manera Y se ponen suaves Miren Muy suavecitos Para comerlos Para comerlos Con frijolitos Ahorita mi señora Está haciendo Un arroz Está haciendo un arroz Y unas tortillitas Y unas tortillitas Echadas a mano No hombre Un arrocito Tortillitas Echadas a mano Y esos chicharroncitos Que chulada Bueno ahorita Vamos a ver Como se nos mire Se nos mire El plato allá Bueno Esto fue lo que nos salió De manteca Esta mantequita Pues No sé Si ustedes se recuerdan A los tiempos de antes Pura manteca Comía uno No se ocupaba el aceite Y con frijolitos fritos Y Mucha gente Para los tamales Le gusta echarle manteca Más que aceite Pero bueno Entonces nos vamos a llevar Esto para adentro Para ver Que hacemos Bueno Ahorita Regresamos Por allá Por la cocina Por donde vamos a comer Ya nos vemos Bueno Ahorita Las tortillitas Hechas a mano Y tenemos Arrocito recién hecho Bueno amigos Acá las tortillitas Miren Las tortillitas Recién hechas Están los Chicharrones Están mis amigos Así el platito Y como les dije Estos chicharrones Miren Pues ahorita Como ya le vamos a entrar Verdad Miren Estos chicharrones Así Miren Están suavecitos Bien Una delicia Con arrocito recién hecho Y unos chicharrones Negros Si quieren podemos comer con queso O cualquier cosa Pero A veces cuando Cuando hay carne Pues no A veces no Hice el queso Pero También una salsita Empezamos a hacer una salsita Al molcajete Pero anoche comí Fui a una fiesta Y comí unos tacos Entonces la salsita Como estaba muy fuerte Ya no se me estaba ardiendo Pero si les tomo Entonces mejor Dicen no No salsa Ok Miren 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 Fertillitas Recién existen No Hacemos un nudo Así Verdad Fertillitas Miren Que delicia Que delicia Y no sale No sale tan caro Bueno Voy a comer la gota Porque no quiero estarles hablando Con la boca abierta Mala educación ¿Verdad? Entonces mejor Vamos a dejar este video aquí Y todo aquel que Que mide este video Pues Hay gracias Y no se olviden De dejar un like Pero miren Lo que es la El poquito de De leche Esta leche es la mitad De un limón Eso hace que el Carrón se ponga suavecito Y aparecen carnitas Casi Pero no son carnitas Son chicharrones Y lo De nosotros Los podía dejar un poquito más Para que lo que es Para lo que es La grasita Que quedara más Como 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 más crujiente Pero vean Si usted O frijoles Es rico Comerlo Suavecito A veces Ya lo gustan los frijoles Ya la grasita Sabe rica Por eso Cuando lo compre Lo compre así Se llama 50-50 Que trae grasita Y trae carne Que trae carne Ok Entonces ahí están Pero miren Miren como se despedace Sin andar ahí Batallando Pues ahí estamos Fíjense mucho Nos vemos Les deseo que tengan un Feliz tarde Ya el domingo Eso fue Bueno Cuídense mucho Pues Papá Ahí estamos A ver Ya en este bote De manteca Este es el otro Un poco Todavía Miren Sin lleno De manteca Bueno Esto me salió De manteca Lo guardamos Ahí Para Utilizarla Y pues Ahí quedaron Los Pozolitos De aquí Nosotros Los Pedacitos De 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 De